La Junta impulsará el Plan de Responsabilidad Social de Castilla y León 2014-2020, que se engloba dentro del tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial, según adelantó Begoña Hernández, viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, durante la jornada Empresas con Alma, casos de éxito de RSC en Castilla y León, organizada por la revista Castilla y León Económica, con la colaboración de la Fundación Caja de Burgos, Novartis, ProSol y Acuona. Begoña Hernández destacó que en esta iniciativa el Gobierno regional pretende promover e implantar de manera voluntaria los criterios y prácticas de la RSC en el mayor número posible de empresas de la región. Bueno, pues es un plan en primer lugar que surge del fruto del acuerdo del diálogo social de tercer marco de competitividad y yo creo que fundamentalmente es una hoja de ruta para ayudar a las empresas de forma voluntaria a implantar estas medidas de responsabilidad social empresarial que hoy forman parte, yo creo, del ADN de la mayor parte de las empresas y que en definitiva tiene que ser en primer lugar un elemento para superar la crisis, para ganar en competitividad y sobre todo para hacerse más transparentes a la sociedad. Más de 250 personas asistieron a la jornada Empresas con Alma, casos de éxito de RSC, que fue inaugurada por Monset Arrés, directora de comunicación del Grupo Novartis España, y Rubén Requejo, responsable del área de alianzas de la Fundación Caja de Burgos. La RSC es la mejor manera de mostrar el compromiso de la propia entidad con la sociedad, con sus propios empleados y con el entorno desde todas las perspectivas y porque además es la única manera de ser sostenible con éxito en el entorno actual. La Fundación Caja de Burgos tiene varias líneas de apoyo abiertas a las empresas, la principal hoy en día es el programa Asocia, un programa muy vinculado al capital riesgo y que pretende impulsar proyectos empresariales asentados con necesidad de capital no financiero y que hoy en día en Castilla y León es tan necesario. En el encuentro intervinieron Germán Granda, director general de Foretica, José Bartolomé, presidente de Visión Responsable, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, Francisco Evia, director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación de Corporación Pascual, Jesús García del Valle, director de Concesiones de Acuona para Castilla y León y Castilla-La Mancha, José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, Carlos González Blanco, gerente de CGB Informática, y Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, ¡Gracias!